Vente aquí, suave, suavecito Acerca tu simbieta, poquito, poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Vente en mi vida, aquí en mi latito Déjame no cifrar, poquito, poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah No se derrama, pum, pum, pum No se loca, sem, sem, sem Yo sé mi vida, que tu heredita me ama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagan lo que hacer Me llena tu cama, cama Si tú me llamas, llama Y no me pides por favor De lo que sea con tu mama Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama Hey, hoy me tienes todita La noche enterrita para hacerme cosita Mucho calor, mucho calor Quiero que esa noche solo estamos tú y yo No se derrama, pum, pum, pum Desde la casa, sem, sem, sem Yo sé mi vida, que tu heredita me ama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagan lo que hacer Me llena tu cama, cama Si tú me llamas, llama Y no me pides por favor De lo que sea con tu mama Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagan lo que hacer Me llena tu cama, cama Si tú me llamas, llama Y no me pides por favor De lo que sea con tu mama Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama Who's that? Where's the one? Rose, yeah, yeah Smoke or cigar Damn, I'm wasting my time They're shining so bright We're looking at fire Black suit Dude, full stack Glass of wine Rose, burn out of pat Black suit Black suit Glass of wine Goes behind the pat Black suit Full stack Glass of wine Goes behind the pat Black suit Black suit Glass of wine Goes behind the pat Black suit Black suit Black suit Blast of wine Goes behind the pat Black suit Black suit Glass of wine ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!